Hola que tal y bienvenidos a Ponte las Zapatillas, el programa donde informamos sobre los eventos deportivos que se celebra en la Ciudad de Valencia en los próximos días y del Polideportivo Valenciano. Hoy es miércoles, 21 de noviembre, parece que escapa la lluvia y tenemos un programa muy completo. Llamaremos a una valenciana que es piloto de NASCAR, se llama Carmen Boyce y ha sido campeona de Europa. También queremos conocer más de cerca una carrera que se celebra el domingo en el Biopark y que está destinada a toda la familia. En apenas 10 días se celebra la Maratón de Valencia y por eso queremos llamar a una psicóloga deportiva para que nos aconseje cómo preparar la carrera. Y por supuesto, este fin de semana hay eventos como la última prueba del Circuito Divina Pastora de Carras Populares y muchas cosas más. Nos van a escuchar aquí en UPV Radio en el 102.5 de la FM, por internet en radio.upv.es o si prefieres escuchar el programa cuando quieras, entras en www.nostresport.com, te descargas el programa y nos escuchas cuando te apetezca. Lo dicho, esto es Ponte las Zapatillas, yo soy Javi Teruel, empezamos. Toma nota del deporte municipal en Ponte las Zapatillas. Salta, patina, corre, en cesta, chuta. Ponte las Zapatillas en UPV Radio. UPV Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ponte las Zapatillas, una nueva edición en esta segunda temporada. Hoy es miércoles, 21 de noviembre y tenemos un programa muy completo y además un programa muy femenino. Muchas protagonistas de ellas son las mujeres y la primera de ellas es Carmen Bois, una piloto valenciana que corre la fórmula NASCAR, que ahora nos explicará bien lo que es y que es campeona de Europa. Tiene solamente 22 años y la tenemos ya al teléfono. Carmen, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Has acabado la temporada ya, no? Sí, sí, sí. Ya hemos acabado y ya mirando para el próximo año. Y corres la fórmula NASCAR, ¿qué es esto? Sí, la NASCAR. Para que no lo sepa. Bueno, pues es el campeonato que existe en Estados Unidos, que corren en óvalos, con marcas como Chevrolet, Ford Mustang, Toyota. Y pues desde hace unos años se ha implantado en Europa, que no son circuitos ovales, excepto un fin de semana que sí se corre en circuito oval. ¿Y cómo empiezas en esto? ¿Voy a ser piloto de NASCAR o de Fórmula 1 o piloto, vamos, en general, de carreras? Bueno, pues la verdad que viene de familia. Yo empecé con 7 años en karting y pues mi padre competía en karting, mis hermanos también. Y pues luego empecé yo. Y fue una selección de pilotos en Valencia que hubo, que mi padre me dijo, ¿quieres correrlas? Y yo, pues bueno, pues vamos a ver si me cogen. Y me cogieron y desde entonces cada vez me ha ido gustando más y hasta que se ha convertido en parte de mi hijo. Claro, entonces estuviste en la cura de campeones del circuito de regalo tormo, ¿no? Sí. ¿Entrenas todos los días o cómo funciona eso? Bueno, con el coche ojalá, pero no, la verdad. Que como mi equipo es italiano, el coche no lo tengo aquí, entonces no lo cojo hasta la próxima carrera normalmente. Ojalá este año sea diferente porque si no es más complicado. Y físicamente pues unos 5 o 6 días a la semana. Ah, pues son días, son días. Casi toda la semana. Fuiste campeona de España de karting, ¿no? Sí. Y ahí diste el salto. Fue la primera tica. Sí, exacto. Ahí luego me pasé, hice dos carretas de fórmulas en la India. Sí. Luego corrí la Seat León, que me gustó mucho. Y después de eso estuve pues tres añitos sin poder correr por falta de sponsorización. Y luego por fin volví a poder competir el año pasado en NASCAR. Y este año igual. ¿Y este año cómo ha ido la cosa? Pues este año un poco peor que el año pasado porque pues he tenido más mala suerte. Sí. Se me rompió la caja de cambios, pinché una rueda por un toque que tuve, tuve dos try-truths. Y pues bueno, este año un poco peor. Oye, ¿cuál? Pero dime. No, no, que tienes. No, no, sí, acaba, acaba. Perdona. No, pero contenta. Contenta con mis resultados de mí misma y a ver el año que viene qué tal. Pues seguro que mejor. ¿Cuánto alcanza más o menos de velocidad a punto tu coche? Pues unos dos cincuenta más o menos. Ah, bien. La verdad es que como no corremos en trícitos especialmente grandes, excepto el hockey game, las rectas no son muy largas, entonces no cogemos siempre la velocidad. No le puedes apretar al máximo. Exacto. ¿Y qué se siente? ¿Qué se siente cuando vas a la velocidad? ¿Llega la curva, el frenazo y todo esto? ¿La frenada de qué? Ay, pues es que como para mí es que desde pequeñita lo vivo, para mí es la mejor sensación del mundo. Esa adrenalina que te sube y que a mí forma parte de mi día día, claro. ¿Y no tienes cierto miedo? Entiendo que supongo que no, porque seguro que no. Yo cuando estuve en chiste probando algún coche y sí que la frenada de la recta digo voy a frenar antes porque si no se me va a ir. ¿Pero no sientes en el estómago o algo como ayayay? Más que miedo supongo que es este hormigueo que... O sea, aquí. A eso sí, miedo, la verdad que no. Me lo preguntan mucha gente, pero claro no. Si no, no me dedicaría a esto. Y estamos acostumbrados a que la Fórmula 1, que es lo más común en el mundo, sobre todo aquí en España, es un mundo de pilotos masculinos, de hombres. Entonces, ¿has tenido algún tipo de problema al ser mujer o algo con llegar a donde estás llegando? A ver, problema como tal, yo no lo llamaría así. Pues alguna vez sí que tenías algún rastre con algún padre o algún piloto, pero bueno, son cosas que pasan. ¿Pero con algún padre por qué? Ay, pues porque les encanta meterse solo y que una niña pase a su hijo, pues no lo llevan muy bien. Ah, pues sí, sí, se lo miren. Sí, sí. Exacto. Los padres siempre son normalmente los más provocativos. Y pues bueno, pero bueno, yo voy a mi ritmo, a mi bola y punto. Tampoco hago muchas cosas, esas cosas. Oye, ¿y correr a la Fórmula 1? ¿Es algo disparatado o es posible? Es bastante disparatado más que nada por el precio. Sí, claro. Por la parte económica, ya no solo para las chicas, sino para la gente normal. En definitiva, es complicado, es complicado, porque además de mucho, mucho dinero necesitas contactos, necesitas mucho entrenamiento y no todo el mundo puede alcanzarlo. Por tiempo, por economía y por muchas otras cosas. Y el año que viene, ¿sigues en el campeonato de Europa con tu equipo italiano? ¿Cómo se llama el equipo italiano tuyo? Alex Kassi. ¿Y sigues con ellos y...? Sí, sí, todo sale bien, sí. ¿Y el futuro está en Estados Unidos? Pues puede que sí, espero. Como si me salen otras cosas, pues tampoco diría que no, desde luego. Y aquí en España, la NASCAR es algo que no es muy conocido, en Valencia sí que hubo un campeonato, una prueba hace un par de años, dos o tres años. No, todas las primeras carreras son en Valencia. Son en Valencia, me has pillado a mí. Pero sí que sé que en Europa sí que se sigue mucho más, ¿no? Sí, de hecho la carrera de Valencia es la que menos gente suele ir, yo me voy fuera y Inglaterra está lleno, todo, Italia lo mismo, Alemania, Bélgica, de hecho tengo un montón de fans extranjeros y no españoles. Sí, pero nada, a ver si empezamos ya a animar a Carmen Boy, que es valenciana y oye, y tiene que ir siempre hacia arriba. ¿Y de España chas menos apoyos o algo de eso por la parte de instituciones y eso para que tú... Bueno, ahora estoy empezando a tener más. Sí. Por la Diputación de Deportes, estoy empezando a tener más. Sí, pero como es un deporte así que no se sigue mucho, pues es más complicado por los patrocinadores, por ejemplo. Es más complicado, pero bueno, esperemos que poco a poco vaya cambiando la cosa. ¿Y aparte de correr, haces algo más? ¿Estás estudiando? Sí, estudio, estoy estudiando. Hice marketing y publicidad y actualmente estoy estudiando organización de empresas internacional, o sea, en inglés. Ah, en inglés, vaya. O sea, que no paras. Sí, ahí vamos. Tienes tiempo, no sé, estás con el coche conduciendo mirando los apuntes de la universidad, me imagino. Sin parar, ¿no? Bueno, pues ahí voy y paso, Manu. Muchos fines de semana sí que me toca llevármelos, claro. Sí, sí, sí. Oye, y la última ya. Un sueño. ¿Cuál sería tu sueño ahora mismo? A ver, si ahora pudiera elegir algo, me gustaría hacer el futuro esto o llegar a esto. Pues evidentemente poder llegar a ser piloto profesional y dedicarme a ello. Poder vivir de ello, vaya. Pues oye, a ver si un poco de suerte. Eres muy joven, 22 años. Sí que es verdad que la fórmula, la escala en el motor. 23. 23, perdón, te he quitado el uno. 23 años. Sí que es verdad que para que en esas carreras lo destacas muy, muy pronto, bueno, como no es tu caso, que fuiste campeona de España y tal, o ya no puedes empezar muy tarde. Pero nunca es tarde, me refiero, con 23 años yo creo que puedes comer el mundo todavía y llegar donde quieras. Sí, como poder puedo, esperemos que sí. Seguro que sí. No pierdo la esperanza, vaya. Seguro que sí, ¿vale Carmen? Muchísimas gracias. Oye, a ti por estar en el programa. Un saludo. Un saludo, hasta luego. Hasta luego, adiós. Hemos hablado con Carmen Bois, una piloto valenciana que está en la fórmula NASCAR Ladies y que es, como ha dicho ella, en Europa es una barbaridad los seguimientos que tiene por parte de los afeccionados y en España sí que es verdad que falta un poquito de empuje por parte de todos, de los medios de comunicación sobre todo, los primeros, y luego también instituciones y afición de la gente que vaya a animar a... a Carmen Bois que, oye, dentro de un futuro no sabemos dónde puede llegar. Una posa y seguimos. Diferente. UPV Radio. La Politécnica. Abierta a ti. 12 meses para celebrar 50 años. Apunta. Del Danau al 23 de novembre es la Semana del Jazz. El festival arriba a la 25ª edición. Amb las actuaciones de Naima. Estoquelo Rosenberg amb Biel Ballester Trio. Víctor Jiménez amb Friends. Y Víctor Itza Pilatovic. Consulta el programa en la web. 50a.upv.es Porque estén de aniversario. Universitat Politécnica de València. 50 años en el futuro. 50 años en el futuro. Radio.upv.es Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás... Descargar tus programas favoritos. Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día. Ya lo sabes. Radio.upv.es Conéctate a nosotros. Que no se te olvide. Patina. Pedalea. Chuta. Ponte las zapatillas. En UPV Radio. 102.5 de la FM. Radio.upv.es Aquí seguimos en Ponte las zapatillas para hablar de una carrera que se celebra el domingo en el Biopar de Valencia. Junto a los animales. Pues va a haber mucha gente corriendo en familia. Es una prueba lúdico-recreativa y tenemos al teléfono ya a Pepa Crespo, la directora de comunicación del Biopar Valencia, para que nos cuente un poquito mejor. Pepa, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Pues eso, ya en la cuenta atrás, que diríamos en el lenguaje deportivo, ¿no? Pues ya estamos en cuenta atrás porque, bueno, la carrera es este domingo, como estabas diciendo, el día 25, pero hoy mismo, hoy miércoles, esta noche, terminan las inscripciones. O sea, que así animamos a los que estén todo el día pensándoselo, pues bueno, que tienen hasta esta noche para apuntarse. Sí, además de verdad, se corre en familia, ¿no? Porque he visto que se corre padres, hijos y quien quiera. Efectivamente, esa es un poco la característica o lo que hace diferente a esta carrera en manada de bioparco. O sea, obviamente te puedes inscribir de manera individual, porque tanto en categoría femenina como en masculina, o sea, eso está ahí. Pero la particularidad es que te puedes inscribir en manada, en familia o en grupo, porque fíjate que también se apuntan, pues bueno, grupos de amigos, que incluso algunos pues tienen disfrazados con temas de animales, etcétera, ¿no? Y tiene ese punto en ese sentido de pasárselo bien, digamos, ¿no? O sea, es una carrera solidaria en la cual, pues bueno, todos los beneficios además van a ir a un proyecto muy, muy, muy bonito de aquí de Valencia que se llama Coge un pajarito, que lo que hace además es une la terapia asistida con animales con la conservación de la naturaleza. Entonces, tiene ese punto en solidario, pues es para pasárselo bien en familia, fíjate, con toda la afición que existe hace tantísimos años y que ahora, pues más que nunca está ahí visible la afición que hay a correr y a las carreras populares aquí en Valencia, pues queríamos hacer una en la cual, pues bueno, puedas participar de una manera con tu familia, ¿no? O sea, pues y de hecho es, desde luego, en estas seis ediciones que con esta vamos a cumplir, pues da gusto el ver correr y cómo se juntan, pues incluso familias que vienen con uno de los niños y tal en carrito, otro pequeñito, gente más mayor que también va con ellas, o mejor abuelos, etcétera, ¿no? Entonces ese punto, ¿no?, de reunión en una carrera en la cual además, o sea, no se trata de hacer relevos, o sea, hay que llegar todos a la meta juntos, ¿no? Porque lo importante no es ganar, sino participar, pues creemos que es algo diferente, único en este sentido y que vale la pena conocerlo. Sí, ese dato no lo sabía yo que voy a llegar todos juntos, porque a veces... Sí, sí, claro, no. Voy a dejar a mis hijos detrás y... No, 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 la gracia, la gracia es esa, ¿no? No, no, es una carrera de relevos, digamos, mira, mira, todos para... No, 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 se trata de eso, de correr todos juntos y luego, fíjate, incluso otro punto también bastante interesante es que todo recorrido es por espacios naturales, quiero decir, la salida está debajo de la pasarela del puente de Biopark, ahí en el parque de Cabecera, desde allí nos dirigimos hacia, por el Jardín del Turia, hacia el campo de atletismo, cuando llegamos ya damos la vuelta, volvemos por el Jardín del Turia, entramos un poquito dentro de Biopark, salimos por la pasarela de Biopark y ya llegamos donde está el arco de meta, que es junto a Escipión, nuestra escultura de elefante gigante que tenemos en la plaza de Biopark, o sea, estás todo por una zona urbana, lo cual pues también es muy atractivo en ese sentido. No, y sobre todo entrar al Biopark, yo tengo dos niños pequeños y todos los fines de semana me toca ir a Biopark, no voy todos, pero... Hombre, ten en cuenta que lo que es el parque está todavía cerrado a esas horas, o sea, que es a las 9 de mañana hasta las 10 menos 10, o sea, con lo cual todavía es un lujo mayor, ¿no?, entrar cuando todavía está cerrado. ¿Los animales durmiendo? ¿A igual los despiertáis? No, los animales en ese momento es cuando empiezan a salir, de hecho la gente podrá ver, porque tendremos ahí preparados algunos, pues por ejemplo las aves que participan, etc., en la exhibición, sí que podrán ver así, pero no lo que es hacer un recorrido general por todo el parque, se pasa por las zonas principales, lo que es el paseo, se entra dentro del anfiteatro y luego se vuelve a salir. Pues tampoco madruga muchos animales, ¿no?, las 9 de mañana empiezan a salir tranquilos, ¿no? Hombre, empiezan a salir, ten en cuenta que los animales están en sus recintos interiores, pasan en donde pasan la noche, que tienen toda la calefacción. Ah, yo eso no sabía. Y luego... ¿Disculpa? Que no sabía esto, es una pregunta que no tiene que ver con el deporte, pero ¿no duermen en donde están, o sea, afuera? No, 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 no. La gran mayoría de animales de biopar tienen todos sus recintos interiores, que están perfectamente acondicionados para en función de la especie animal o las características incluso de cada individuo, con, pues fíjate, incluso diferentes tipos de calefacciones, según si eres, pues bueno, un animal que duerme en el suelo o si tienes una calefacción, pues un herbívoro, que es una calefacción más de todos los recintos. Esto es un hotel en ese sentido. Sí, sí. Impresionante, porque luego, claro, fíjate que a las 7 de la mañana entra todo el equipo de cuidadores y desde las 7 de la mañana hasta las 10 que abrimos al público es el momento en el cual se limpian y se acondicionan todos los recintos exteriores. Claro, pues yo pensaba que dormían, es una pregunta ya, pensaba que dormían fuera e imaginaba pues al gorila y dormía en el tumbado, no sé por qué se prendían esa imagen. No, 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 no. Pero bueno. En absoluto, luego, esto implica mucho trabajo para nosotros, pero bueno, forma parte de cómo nos gusta hacer las cosas, así además se asegura que todos los animales pues comen lo que tienen que comer, incluso si hace falta darle alguna vitamina C, se les puede dar de manera incluso personalizada, o sea, es una, ya te digo, es una forma de trabajar mucho más complicada que en otros sitios, pero muchísimo mejor pensando en el bienestar del animal. No, no, por supuesto. Y volviendo a la carrera, es lindo que hay un recorrido de iniciación más corto, de unos 2.000 metros, sobre todo para los niños más pequeños, que no aguanten tanto corriendo. Sí, tienes las dos opciones, o bien los 5 kilómetros o bien 2 kilómetros, como estabas diciendo, una 2K, para eso, pues para cuando, si vienen niños más pequeñitos y demás, pero que participen, que estén en la salida, que lleguen a la meta también, al arco de meta, pero pues obviamente que esos 2 kilómetros que los hagan sin ninguna dificultad. Y luego cuéntame un poquito sobre el programa este que me has hecho antes, la coge un pajarito. Son pajaritos que tienen problemas, ¿no? A ver, son en la época de primavera, esto lo organizamos en colaboración con la Consellería de Medio Ambiente, con otras entidades, como también pueda ser ACABAI, Simbiosis, el Colegio de Veterinarios, y en el que Biopar ya ha participado muy activamente este año 2018. Esto es todavía para la temporada del año que viene. Entonces, durante la primavera, muchas aves protegidas caen del nido y necesitan, pues bueno, una alimentación incluso manual, ¿no? Disculpa. Y lo que hacemos es, a través, como te digo, de la Consellería, se recogen estas aves y se entregan a través de un programa que está perfectamente coordinado, que es ACABAJARITO, a entidades en las cuales, pues bueno, hay personas con diferentes discapacidades, etcétera, gente con Alzheimer y, bueno, diferentes tipos de personas en este sentido, que lo que se hace es una terapia, para ellos es una terapia asistida, ellos van a estar durante unas semanas criando a mano a estos pajaritos, pues bueno, para salvarles la vida, para darles una segunda oportunidad. Con lo cual, como te digo, en este caso, pues unimos la conservación de estas especies protegidas de nuestro entorno más próximo con la terapia asistida de animales a estas personas, pues bueno, que para ellos, tengo que decirle, además lleva varios años funcionando el programa, pues bueno, que es absolutamente una maravilla el periodo del tiempo que están ahí criando a los animales y volcados a salvarle la vida y a darle una segunda oportunidad a estas aves. O sea, que aparte de correr el domingo en familia, de hacer deporte y de disfrutar del paraje, del bioparque, del río, del río Turia y de todo esto, aparte ayudas a pajaritos, si hay una pasada, ¿no hay excusa para no ir el domingo al bioparque y correr esta carrera? No hay excusa, además, como te digo, hoy todavía nos podemos apuntar hasta esta noche, o bien a través de la web de bioparque, que es bioparquevanencia.es, o bien también quien prefiera presencialmente, todavía tiene tiempo, en cualquiera de las plantas de deportes del corte inglés, y por supuesto, además, es solidario, o sea, la inscripción para la categoría individual son 6 euros y para la categoría en manada 5 euros por persona. Todos los participantes tienen una camiseta conmemorativa, de estas además, de un color muy bonito, un color de coral precioso, con lo que es la imagen de la carrera de manada, que luego, pues bueno, lógicamente hay mucha gente que ya que se las colecciona, ¿no? O sea, que no hay excusa, como te estoy diciendo. Pues nada, Carmen. Ay, Pepa, perdón. Tengo un follón. No, te preocupes. Pepa, disculpa. Que gracias por estar en el programa, y nada, daremos a la gente que corre el domingo la carrera de manada del bioparque. Muchísimas gracias a vosotros. Perfecto, gracias, Pepa. A vosotros, chao. Hemos hablado ahora sí con Pepa Crespo, la directora de comunicación del bioparque, que nos ha contado la sexta edición de la carrera de manada que el propio bioparque organiza para toda la familia el próximo domingo. Y también hemos escuchado a Ricardo Tén, el de atleta paralímpico, que nos anima a correr esta carrera. Soy Ricardo Tén, deportista paralímpico, y nada, os animamos a participar a la sexta carrera en manada, en bioparque, a favor de ese gran proyecto que es Acojo un pajarito. Venga, os esperamos a todos. Y lo que decía antes, que aparte de correr y disfrutar y pasar un día o una mañana en familia, está el proyecto Acojo un pajarito, que aparte pues ayudas a animalitos, en este caso a aves, que está fenomenal. Una pausa y seguimos. Innovadora. UPV Radio. La Politécnica. Abierta a ti. 12 meses para celebrar 50 años. Apunta. Del 19 al 25 de novembre es la Semana del Gènere, la Igualtat y la Diversidad. No et perdes l'exposición Dones Empresonades. La commemoración del Día de la Memoria Trans y participa en las actividades contra la violencia masclista. Consulta el programa en la web 50a.upv.es Porque estén de aniversario. Universitat Politècnica de València. 50 anys en el futur. Punto Jazz. Solo Jazz. Punto Jazz. El mejor Jazz. En UPV Radio, los jueves a las 10 de la noche. Y si te lo pierdes, los lunes a la una del mediodía. Aquí, en UPV Radio, 102.5 de la FM. Y por internet, radio.vv.es. Punto Jazz. Punto Jazz. Punto Jazz. Punto Jazz. Que sea un partido el que te deja sin aliento. No el tabaco. Fumar no te hace más interesante. Te hace más pobre. Que tus besos sepan a beso. No hace ni dero. A partir de ahora, los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco. Rompe con el tabaco. Toma nota del deporte municipal. En Ponte las Zapatillas. Salta. Patina. Corre. En cesta. Chuta. Ponte las Zapatillas en UPV Radio. UPV Radio. Aquí seguimos en Ponte las Zapatillas. Y estamos a punto de preparar la maratón. Bueno, preparar no. Que no la tenga preparada ya. Pues que se lo olvide porque no va a correrla. Porque quedan 10 días, 11 días. El 2 de diciembre es la maratón. Y el que no haya hecho los deberes, pues no se puede presentar el examen. Así que es lo que hay. Bueno, físicamente está bien. Pero la cabeza también es una parte importante para correr una prueba tan exigente como es la maratón. Y por eso hemos querido llamar a nuestra psicóloga deportiva de cabecera. Silvia de Uña para que nos ayude un poquito a preparar este evento. Silvia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javi. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, muy bien. Decía eso, que correr no solamente se corre con las piernas, sino que la cabeza es muy importante. Y sobre todo en una distancia tan larga como es la maratón. Claro. Bueno, sí que es cierto que el maratón físico es muy importante. Y lo que decías tú, el que no lo haya preparado ahora ya llega un poco tarde. Pero sí que es una prueba muy psicológica. Y aquí en esta parte quizás es donde puede estar la diferencia. Muchas veces no tenemos en cuenta que la mente también se agota. O sea, hemos entrenado mucho el cansancio físico, tiradas muy largas, entrenamientos con ese cansancio físico acumulado. Pero ese cansancio de la mente, la fatiga también desgasta. Y sobre todo, cuando hacemos un esfuerzo tan prolongado, sí que los pensamientos se convierten en determinantes. Además, las emociones, vamos a ir pasando por una serie de emociones a lo largo de la carrera. Y esto, pues bueno, nos puede ayudar o nos puede perjudicar. Eso te iba a decir, ¿en qué hay que pensar cuando estás corriendo? Porque son más o menos tres horas y media, cuatro, cuatro horas y media corriendo sin parar. Y por la cabeza deben pasar muchas cosas, ¿no? Sí, pasan muchas cosas. Yo siempre recomiendo que se tenga un poco preparado en el momento de la carrera donde estamos. Y que vayamos preveyendo qué es lo que nos va a pasar. No es lo mismo al principio de la carrera, que estamos muy descansados, tanto físicamente como a nivel mental. Los pensamientos y las sensaciones van a ser de optimismo. Incluso podemos caer en esa euforia inicial. Y aquí, ojo, porque esa euforia puede hacernos cometer el error de salir un poquito más deprisa de lo que realmente tenemos entrenado. Aquí siempre recomendamos correr con mucha cabeza. Porque este error inicial lo podemos ir arrastrando durante toda la carrera. Y lo que es peor, luego nos puede jugar una mala pasada. Luego, conforme va avanzando la carrera, pues este subidón inicial se va bajando. Pensamos más, somos un poco más realistas. Bueno, hay una etapa ahí como de transición. Es una etapa un poco más neutra a nivel emocional. Y luego ya sí que es importante reconocer que a partir del kilómetro 24, hacia el 26 o así, es donde empezamos a sufrir ya también más a nivel físico y a nivel mental. Es cuando empiezan un poco los pensamientos tipo, no sé si voy a llegar, estoy demasiado cansado. Empezamos a fijarnos demasiado en los dolores que tenemos en las piernas. Tenemos ganas ya también de acabar. La mente no está muy despejada en ese momento. Aquí es importante... ¿Qué hacemos ahí en ese momento? Que yo creo que le pasa a mucha gente. Sí, yo siempre digo, llevamos preparado todo, las zapatillas, los geles, la hidratación, los entrenamientos, y no llevamos preparados los pensamientos. A mí sí que me gustaría explicar, que igual lo tenía que haber explicado antes. Nosotros le llamamos la triada psicológica. Y esto significa que lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos tiene una influencia bidireccional. Es decir, en función de lo que yo estoy pensando me voy a sentir de una forma y voy a actuar de esa misma forma. Entonces, entendiendo esta triada, vemos en qué podemos enfocar nuestro pensamiento, dónde podemos poner la atención. Y aquí sí que cuáles son los pensamientos que nos van a ser útiles en carrera. Solamente los que nos motivan y los que me ayudan a centrarme en la carrera. Tendemos a pensar que un pensamiento, cuando es recurrente, por ejemplo, estoy muy cansado, empiezo a tener dolor, pensamos que no podemos controlarlo, pero no, no es verdad. Esto sí que se puede controlar y se puede entrenar una parada de ese pensamiento y lo sustituyo por otro que sea más útil y que me ayude en ese momento. Las emociones aquí también van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque, bueno, aparte que tienen mucho que ver con los pensamientos que tengo, depende mucho también de cómo me hablo. Si yo me hablo con amenaza, con crítica, con preocupación, es más normal que me sienta así, más preocupado y peor. En cambio, si yo me hablo como un reto, sabiendo que esto yo ya lo he entrenado, sabiendo que esto, bueno, pues yo esto ya sé lo que me voy a encontrar, sabía que iba a tener dolor, pero he entrenado esto, puedo hacerlo. Es un poco como te hablas a ti mismo. Porque es importante también el tema de controlar las emociones y sobre todo saber bajo qué emoción estoy actuando. Porque esas emociones, si son muy intensas, que es lo que nos va a pasar en la maratón posiblemente, van a guiar nuestro comportamiento. Y a veces por eso hay ciertos comportamientos un poco irracionales o exagerados o excesivos que vienen explicados por esta intensidad de las emociones. Y después también, bueno, saber que las emociones también producen distorsión en los pensamientos, sobre todo en cuestión de análisis de la situación y de evaluación de las consecuencias. Es decir, si yo me analizo, si yo me evalúo cómo estoy cuando estoy cansado, la evaluación va a ser mucho más negativa que los primeros kilómetros cuando estoy descansado. Todo esto, Javi, es que lo explico así como muy rápido porque sé que tengo muy poquito tiempo. Pero es muy importante que lo hayamos entrenado junto con el entrenamiento físico. Claro. No es tarde, ¿vale? Porque, bueno, sé que con 10 minutos que yo os pueda comentar no hacemos nada, pero simplemente, pues bueno, pues una reflexión y en estos días que nos quedan sí que yo a lo mejor haría el reflexionar sobre esto y el darme cuenta, eso, ¿no? Cómo me siento yo de forma diferente en función de los pensamientos que yo tengo, ¿no? E intentar trabajar un poco eso, aunque sean las tiradas que nos quieren. Y sirve una cosa, ¿en las que te acorde con música? ¿Eso ayuda? Pues mira, nosotros utilizamos lo que serán las técnicas asociativas y las disociativas, ¿vale? Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos un dolor corporal o estamos demasiado cansados, lo que nosotros recomendamos es que pongamos la atención en vez de en ese dolor o en ese cansancio, lo que sería más fijarnos en las sensaciones físicas de cada uno, el poner la atención en algo externo, que una cosa externa, por ejemplo, sería la música, o fijarme en el paisaje, o en otros corredores, o en el trazado de la carrera, o en todos los puntos de animación que hay, ¿vale? Y después están las técnicas más asociativas, que sería el, por ejemplo, fijarme más en mi técnica, en mi respiración, en mi pulso. Entonces, es un poco eso, el ir cambiando la atención, y esto también se puede entrenar en alguna tirada que tengamos hasta ahora, el ir cambiando lo que es el foco de atención, ¿no? Porque todo esto, cuanto más se entrene, mejor nos va a salir en el momento de carrera. Claro. Entonces, sí, entonces eso, la música, pues bueno, pues puede ser una manera de distraerme ante un estímulo que, por ejemplo, si tengo dolor y estoy enfocándome al dolor, tú imagínate que tuvieras un amigo a tu lado mientras estás corriendo que estudiará todo el rato diciéndote, te duele la rodilla, te duele la rodilla, no vas a poder llegar. Es que, pues posiblemente... Le empujo, yo le empujo y ya está. Cállate, ¿no? Sí. No, pero posiblemente le diríamos a nuestro amigo, bueno, pues cállate, ¿no? Y a veces... Otra cosa. Claro, no nos damos cuenta que esa persona que te está diciendo, fíjate cuánto te duele, no vas a llegar, estoy súper cansado, no sé qué haces aquí, somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, es eso, es en vez de enfocarme ahí, pues me puedo enfocar en otras cosas que me van a ayudar a correr. O sea, no es pensar menos, sino es pensar de forma más útil. Y luego otra cosa, poniéndonos ya en lo peor, hay mucha gente que ha abandonado la carrera porque no puede correr y porque es muy complicado acabar la maratón. ¿Qué hay que hacer para no sentirse, entre comillas, un fracasado? O sea, intenta correr, llevo un año entrenando y al final en el kilómetro 26 no he podido más y he abandonado la carrera. Al día siguiente, ¿cómo me levanto con ánimo de decir, bueno, voy a seguir corriendo a la media, a la maratón el siguiente año? Bueno, yo creo que a nivel personal tenemos que reflexionar acerca de que ya la maratón de por sí es una prueba que es muy dura y que no todo está en el resultado, sino que a mí siempre me gusta con los atletas o los deportistas que yo trabajo, siempre me gusta conectar su autoconfianza y su autoestima más al esfuerzo y al trabajo que han realizado que al resultado que han obtenido. Al final el resultado me gusta verlo como una consecuencia de ese esfuerzo. El que ha preparado maratón sabe que la carrera de maratón ese día es el regalo a todo el esfuerzo que ha hecho durante la preparación. Si alguien ha preparado maratón sabe que ya no es la misma persona que antes de correr de la preparación. Ha habido muchos días que hemos tenido que correr con dolor, que no nos apetecía, con agujetas, que queríamos descansar y no hemos podido, que teníamos una cena y hemos tenido que volver antes porque al día siguiente teníamos tirada larga. Hemos tenido muchos cuidados durante muchos meses. Entonces ahí está el esfuerzo y ahí está el haberlo intentado y creo que es más justo conectar nuestra autoestima y a ese esfuerzo que hemos hecho más que al resultado. El resultado, fíjate, el día de la carrera, aunque hayamos entrenado muy bien, puede ser que no tengamos el día, hemos pasado una mala noche o nos ha sentado mal el desayuno o la cena del día anterior, nos pueden pasar mil cosas. Y es un poco, seríamos un poco injustos con nosotros mismos si nos quedáramos con ese momento. Entonces es eso. Yo conectaría más con decir, bueno, es yo capaz de prepararlo, aunque la carrera no haya podido ser, pero sé que, bueno, carreras hay muchas, maratones hay muchas. Nos podemos lesionar, podemos tener un mal día, nos puede sentar algo mal o simplemente podemos tener todo muy preparado, pero ese día se nos cruza una emoción, un sentimiento, algo que no hemos sabido gestionar y se nos va todo a pique. Me refiero, hay muchas cosas que están ahí pendientes. El día de la maratón, el llegar, es un regalo a todo eso que hemos entrenado antes. Y luego, el dormir, el día anterior, o sea, la noche anterior y por supuesto un par de noches antes, el descanso es muy importante, ¿no? ¿El qué es? El descanso. Sí, el descanso, sí. Sí, claro. A ver, esto a los corredores les preocupa, que precisamente no pueden descansar bien por la ansiedad precompetitiva. Suele empezar ahora, quedan dos semanitas, empezamos a estar un poco más intranquilos, sentimientos de dudas, más irritables. Aparte, hemos llevado tanta carga de entrenamiento que ahora al bajar kilometraje también nos sentimos un poco como que nos puede faltar algo. Es normal esa ansiedad precompetitiva y llega el punto máximo, quizás está dos días antes, la noche anterior y en el momento antes. Sí que es verdad que con las primeras zancadas desaparece. nuestra atención se fija en otra cosa y estamos más eufóricos y esa ansiedad desaparece. Esa ansiedad no es mala, incluso tener un poquito de activación es perfecto. Nosotros entrenamos con los deportistas que se sepan escuchar y que sepan en qué nivel de activación en qué punto es donde mejor rinden. Entonces, veremos que salir demasiado tranquilos tampoco nos va a ayudar. Ese poquito de ansiedad nos va a llevar al cuerpo a un puntito que nos va a hacer rendir mejor. Lo malo es como pasemos de ese punto óptimo que entonces es cuando ya nos genera una activación negativa, nos genera estrés, ansiedad de la mala que digo yo y bueno, la respuesta cuando sentimos esa ansiedad tan negativa es de huir de la situación, de evitar la situación, es una de las conductas que lleva asociada. Pues nada, Silvia, esperemos que la gente esté física entreparada y sobre todo mentalmente porque para mí la maratón, aparte del físico, que yo creo que la va a correr en esa línea de meta en esa línea el domingo, tiene claro que puede acabarla, pero la cabeza puede pasarte una mala pasada y por eso es bueno escucharte a ti, escuchar a los profesionales y saber en cada momento lo que hay que hacer, lo que hay que pensar y que no pase nada. De aquí la verdad que se podría hablar muchísimo más y espero que bueno, que con estos cuatro puntitos que hemos ido comentando así muy por encima hayamos podido sacar algo en claro, pero bueno, sí, es una carrera que es súper psicológica y muy mental, el que la haya corrido lo sabe. Bueno, Silvia, que te se puede estar en el programa y estamos en contacto, ¿vale? Un saludo. Hasta luego. Hasta luego, adiós. La maratón, el próximo día 2 de diciembre se corre por las calles de Valencia y mira, anunciamos ya que la semana que viene, el miércoles que viene, tendremos un programa especial al maratón aquí en Ponte de las Zapatillas donde vendrán cuatro invitados ilustres que pues tienen mucho que ver con la maratón y sobre todo con la maratón de Valencia pero bueno, durante esta semana en las redes sociales iremos anunciándolo y será un programa bastante interesante y este fin de semana también es como no paramos aquí de correr aparte de la carrera de Biopar también está la última carrera del circuito Divina Pastora de Carreras Populares en Valencia es la carrera que se celebra la séptima carrera Universidad de Valencia Servicio de Educación Física y Deportes que tiene la salida en Primado Red y acaba en el campus de Blasco y Báñez como digo es la última carrera segunda más corta del circuito Divina Pastora son 5.335 metros y nada a partir de las 9 de la mañana se puede correr vamos a escuchar a Vicente Año el decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y de la Salud que nos anima a correr esta carrera para nosotros digamos como Facultad de Ciencias de la Actividad Física del Deporte el potenciar que la sociedad corra y participe es bueno para la salud y por lo tanto encantados de colaborar encantados de colaborar y encantados de que la gente corra porque ya como digo es la última carrera del circuito Divina Pastora llega la siguiente carrera que hay importante en Valencia es el domingo que viene la Maratón insisto y luego ya pues un descansito que viene la Navidad que comer bien y no está el cuerpo para correr y nada pues eso hasta aquí el programa de hoy hoy nos vamos con una canción de Sidoní que se llama Un día más en la vida y nada recordaros que la semana que viene programa especial Maratón aquí en Ponte de las Zapatillas agradecemos a Sarizorio que ha estado a los mandos técnicos y nada un saludo de Javi Teruel hasta la semana que viene hoy será un día de mierda y toda la culpa será mía hoy será un día de mierda estoy tan cansado que ni puedo llorar te mandé un mensaje ebrio con las primeras luces del domingo santo Dios como me arrepiento me responderás educada y será peor la pizza está quemándose en el horno me quedo en el sofá mirando el rostro que se refleja en el televisor me pongo a ver el apartamento para escapar de mi maldito tiempo para olvidar que has vuelto amadé no está mal esta melodía me recuerda algo del 72 ojalá que no sea un plagio pero que más da solo quiero silbar no está mal no está mal no está mal pero que más da l brave que más da en el Mang David meeta La pizza está quemándose en el horno Me quedo en el sofá mirando el rostro Que se refleja en el televisor Me pongo a ver el apartamento Para escapar de mi maldito tiempo Para olvidar que has vuelto a Madrid Para olvidar que has vuelto a Madrid Para olvidar que has vuelto a Madrid Hoy será un día de mierda Y toda la culpa será mía Hoy será un día de mierda Mierda Mierda